Bien, estamos en el tercer segmento y último de su programa Café en la Mañana, hoy viernes. Queremos cerrarnos de manera cultural, para conversar de este tema cultural. Tenemos al viceministro Ignacio Barreto. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar en este de sus programas Café en la Mañana. Buenos días, Michelle. Muy bien y muy agradecido de que podamos contar con ese espacio de Café en la Mañana para poder promover esta hermosísima iniciativa de los foros que vamos a ir realizando para poder ahondar sobre el tema del joropo en Venezuela. Venezuela vive el joropo. Es la iniciativa que está promoviendo en este momento el Ministerio de la Cultura. Ahí está la publicación que hacía el día miércoles el ministro Ernesto Villegas. Viceministro Ignacio Barreto, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y cómo podrán ver los usuarios este Venezuela vive el joropo? Sí, fíjate, Michelle. Venezuela vive el joropo es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de uno de sus entes adscritos, la Fundación Compañía Nacional de Música, digamos que como una respuesta a un encendido debate, una polémica que viene desarrollándose en estos momentos en las redes sociales en torno al joropo, a sus orígenes y sobre todo a su identidad patrimonial, entendiendo que el joropo es una manifestación que no es solamente de una región del país, sino que a partir de su nacimiento probablemente en el Oriente Venezolano se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional y en cada una de las regiones de Venezuela existe, tiene presencia el joropo con sus distintas particularidades, entendiendo además que pasó la frontera venezolana y que tuvo un desarrollo también importante a partir de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Para eso hemos invitado a una serie de especialistas, investigadores, musicólogos, cultores del género y también referentes comunitarios vinculados a esta manifestación para que nos den luces y sus opiniones sobre este tema que además tiene una vinculación muy grande con valores que fortalecen la noción de patria, la noción de nación, la noción territorial venezolana, que son los valores de la soberanía y de la identidad. En ese sentido, creemos que es importante que nos den precisamente esas luces cada uno de estos especialistas y para eso hemos diseñado un grupo de sesiones que se inician el primero de octubre y culminarían el cinco de noviembre y el primero de octubre además de todo inician con la participación de la maestra Katrin Lemminat y el doctor Alexander Lugor, Katrin Lemminat, doctora, PHD en la Universidad Humboldt de Berlín, especialista en tradiciones, en todo lo que tiene que ver con el tema tradicional. Igualmente el profesor Alexander, quien tiene, además de todo, es compositor, es ejecutante de distintos instrumentos y tiene una investigación hecha también desde el punto de vista pedagógico sobre el grupo. Así que bueno, invitamos a todos a que nos visualicen desde los canales de YouTube del Ministerio de la Comunidad Nacional de Música para seguir esta interesantísima jornada sobre Joropo, sus orígenes, su extensión y su valor patrimonial. Viceministro, los canales por los que los usuarios podrán seguir esta iniciativa venezolana y Joropo para que se puedan unir, sobre todo ahora que tenemos un amplio abanico de redes sociales. Sí, efectivamente, Michelle, tú bien lo defines, es un reto, es un reto que implica además muchos desafíos, desafíos que van desde aprendizaje en el uso de estas nuevas herramientas, de las distintas plataformas que hay para poder mantener de alguna manera una comunicación con el público, una comunicación con el pueblo. Y esto implica, por supuesto, planificar con nuevas estrategias todas las actividades que hemos querido mantener como gestión cultural a lo largo y ancho del país. Estamos, bueno, como te digo, aprendiendo y estamos utilizando estas herramientas, no solamente desde el punto de vista de diseños de talleres, seminarios, foros como el que estamos ofreciendo sobre el Joropo, sino también viendo cómo la creación artística también.